Te diste cuenta que tu mal no me hizo nada Me ves subiendo y te salió mal la jugada Me tiraste piedra pa' ver si retrocedía Mientras maldecías yo me protegía Prometió que con nosotros todos los días estaría Y este es el motivo de mi alegría JP me dijo a mi Fonzy Mira este beat, métele así así Yo le dije que sí Y traigo el papel, pero no pa' aprender No te confundas que la gloria es de él Soy un llamado, soy elegido Desde el principio él está conmigo Por su fuerza es que sigo Por su gracia es que respiro Oigo, digo, miro y tiro Corta como doble filo Mi tropa no la retiro Dios está aquí conmigo Dile RBK, dile underbox Si algo ocurrió tampoco fui yo Y a todo aquel que murmuró Ya sabes que el de arriba te vio Todos cuando me ven me dicen wow Es porque la gracia está a mi lado Me preguntan por qué no me he quitado Es que su obra en mí no ha terminado Me tiraste piedra pa' ver si retrocedía Mientras maldecías yo me protegía Y a y a Prometió que con nosotros todos los días estaría Y este es el motivo de mi alegría Y a y a Segundo verso Pa'l universo Esfuerzate y sé valiente Entonces me esfuerzo Me persigue el pecado De cuando era inconverso Pero eso se me quita Cuando yo con el converso Baje picante Pero edificante Como Félix Desde antes de nacer Bendecido como redimido Pon estas notas en el pentagrama Y sube de escala sin necesidad de grama Arielito dile que esto es orgánico Y no es por fama Porque si fuera por fama El mono se sube a la rama Y si suelta la rama Por agarrar la lana Resbala con la lana Y el suelo será su cama Sé que tú eres el gallo con más escuelas Pero hermano mire de esa novela Que no se trata de quién es el más rapero Se trata de tener a Dios y es lo primero Yeah M.R. Fonsi J.P. J.M.E Sabes Seguimos funcionando